Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Silent Nico Tenemos aquí un juego que me pillé en oferta Que costaba 39.90 y me lo he pillado por 10 euros Es el Rayman Origins Y vamos a abrirlo Aquí tenemos la portada El lateral Y la parte trasera De uno a cuatro jugadores Podríamos jugar a este juego Vamos a ver como es por dentro Tenemos el disco Y el manual de instrucciones Vamos a ver rápidamente Lo tiene un índice Como todo el juego Tabla de los controles Una introducción Tabla de los personajes Un manual bastante completo Comparado con los que vienen ahora Que ahora todo está digitalizado También tabla del juego Cosas generales Los menú de los mundos Y ya por último la garantía Y nada más Y ya saben Si les ha gustado este video Suscribanse al canal Denle a me gusta Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!